Hola, mi nombre es Ramón, soy del Proyecto de Paz y hoy vamos a enseñarle cómo hacer una papelera reciclada. Se necesitan 30 botellas, pinzas, octiles, sedazo, tijeras, alambre, uno, dos, Se necesita una yarda de alambre Para tres líneas Una pasa por el centro Y las otras arriba y abajo En una secuencia que las botellas están Una hacia arriba y una hacia abajo ¡Cuatro! El alambre tiene que estar por dentro Para evitar accidentes ¡Seguro! 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 Gracias.